hola a todos en esta lección vamos a crear nuestras primeras rutas usando el web en chico actualmente carga nuestro servidor embebido con el título que definimos y como error no tenemos página por defecto vamos a detener nuestro servidor y vamos a ir a Lazarus a crear nuestras páginas vamos a definir una nueva unidad archivo nueva unidad y ésta la vamos a guardar en la carpeta del proyecto internal y le vamos a llamar router punto más esto es para hacer referencia aquí aquí vamos a tener las rutas de nuestras páginas dentro del router vamos a necesitar algunos archivos puntuales por ejemplo vamos a necesitar el http devs vamos a necesitar fp web y obviamente el router para trabajar con las funciones y procedimientos de forma directa debemos declarar o definir las funciones arriba de la implementación y debemos implementar la función con todo lo que hace debajo de la implementación por ejemplo podemos poner un procedimiento que se va a llamar init routers que es el que va a ejecutar nuestras o va a llamar nuestras rutas control shift c y le vamos a poner aquí iniciar gestor de rutas donde debemos invocar al router vamos a poner una variable r que va a ser de tipo te router y aquí adentro para trabajar les recomiendo usar un try porque nos va a permitir ejecutar algo después de procesar todo o capturar un error en caso de que lo necesitemos así que aquí adentro vamos a como primer medida crear el router r ser igual a te router punto create y lo creamos obviamente debemos liberar objetos donde vamos a poner r punto free entonces creamos y liberamos el router vamos a construir está todo bien quiere decir que está funcionando para definir nuestras rutas vamos a usar definir rutas en este definir rutas vamos a tener básicamente dos formas de trabajar por un lado get esto obtiene la información para el navegador y tenemos el post aquí enviamos información escondida más adelante vamos a ver un poco más en detalle cada vez que necesitemos consultar o renderizar una página simplemente debemos invocar al get y cuando procesemos algún formulario vamos a invocar al post antes de llamar a nuestra primera ruta debemos crear las llamadas o las renderizaciones de nuestras rutas y esto lo vamos a definir con una nueva unidad donde la vamos a guardar y vamos a tener una carpeta que se va a llamar handlers aquí es donde vamos a crear las unidades para trabajar con el renderizado de datos y de aquí vamos a pasarlo a otra unidad que es la que va a trabajar con la base de datos es muy similar al modelo mbc pero un poco más simplificado aquí le vamos a poner public page punto paso vamos a tener aquí adentro las páginas públicas como el index la lectura de algún artículo una consulta una galería todo lo que no requiera la autenticación de un usuario para poder acceder acceder al contenido dentro de las rutas vamos a necesitar de momento un http def vamos a necesitar un fp json y vamos a necesitar un json parser estas son las cosas básicas para trabajar con las rutas y debemos hacer lo mismo debemos definir el acceso a los handlers y en la parte de abajo se van a implementar los handlers para eso vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un procedimiento vamos a llamarle por ejemplo home page y aquí adentro vamos a tener dos parámetros que son obligatorios por un lado todo lo que es envío de datos variables cookies sesiones y demás eso lo vamos a definir en una variable rec que va a ser de tipo de respuesta y vamos a tener toda la parte que genera la vista la parte del renderizado eso lo vamos a trabajar en una variable red que va a ser de tipo de response entonces estos dos parámetros con estos dos tipos son obligatorios para poder procesar una página control shift se ponemos un comentario que vamos a poner la página con con page esto es página principal o landing page si se quiere y aquí vamos a procesar datos vamos a usar por ejemplo res content y vamos a poner hola web engine ustedes pueden poner el texto que ustedes quieran es simplemente mostrar un texto en pantalla vamos a usar un res y un send content para que el contenido de nuestra página sea enviado ya tengo entonces creada mi primera página volvemos al router ahora dentro del router debajo de la creación de la ruta vamos a hacer una llamada r punto get porque vamos a procesar la llamada ruta la llamada a mostrar el contenido de una página y aquí debo tener dos parámetros por un lado voy a tener la ruta que va entre comillas simple la ruta siempre parte de la barra la barra siempre va a ser referencia a el el home page digamos al localhost o la base de nuestra página a partir de ahí tenemos por ejemplo mi página punto com ese sería la barra y de ahí es barra artículos mi página punto com barra artículos y aquí vamos a llamar al home page como lo estoy llamando y no lo tengo dentro de un objeto con clases debo hacer un enlace directo para no complicarlos con nombres simplemente lo que hacemos es definir lo que se conoce como puntero que es colocando el arroba entonces con el arroba yo hago el enlace directo a la unidad que va a contener mi home page y lo puedo procesar es muy importante que cada handler o que cada llamada a la página tenga el arroba el paso siguiente es ir a mi archivo principal y antes de ejecutar la aplicación es donde debo invocar a las rutas inicializar router aquí simplemente init routers es importante que para invocar este init router debo tener el router cargado dentro del uses si no lo tienen acá se van a fuente añadir unidades y fuentes y aquí lo añade también es importante que dentro del router vayamos teniendo las páginas que vamos a ir utilizando y aquí estoy tratando de usar las páginas públicas pero no está incorporado así que me voy a fuente añadir unidades voy a seleccionar las public page y en la interfaz lo añado presten atención que ahora está agregado aquí arriba lo que podría hacer es ordenarlo y ponerlo ahí abajo para que estén las páginas o los handlers se van a ir agregando aquí abajo muy bien vamos a construir nuevamente y le quite la coma sin querer construir muy bien vamos a buscar la terminal y vamos a volver a ejecutar nuestro proyecto si vamos al navegador y actualizo ahora como no tengo nada después del 8080 es mi home o mi bar actualizo y tengo hola web engine vamos a crear una segunda página vamos a las páginas públicas y vamos a crear procedur le vamos a poner article page también rec request punto y coma res response control shift c y aquí le vamos a poner article page cargar un artículo esta será la página donde mostraremos los artículos de nuestro blog vamos a hacer lo mismo res punto content y aquí le vamos a poner leer un artículo y también un res send content para que se envíe el contenido volvemos al router una vez que tenemos el handler en el router vamos a crear la siguiente página r punto get barra artículo arroba article page arroba article page por las dudas lo que puedo hacer es copiarme el nombre de la página y reemplazar y aquí le vamos a dar un poco más de orden vuelvo a construir vuelvo a construir bien vamos a detener el la ejecución vamos a construir nuevamente y ahora volvemos a ejecutar para tener nuestra segunda página y esta se llama article entonces en el navegador actualizo tengo mi página si pongo tengo article y tengo la segunda página y tenemos también un problema con la codificación que lo vamos a ver más adelante entonces ya tengo dos páginas definidas con el gestor de rutas de esta forma vamos a ir agregando las distintas páginas y vamos a empezar a generar el contenido HTML muy bien los espero la próxima clase